Hola, ¿qué tal? Buen martes para todos. Una nueva edición de Unirío TV Noticias, reflejando, como siempre, todo lo sucedido en nuestro campus universitario. Vamos a comenzar la presente edición del día de la fecha con una reunión que tuvo lugar en horas de la mañana en las instalaciones de rectorado. Allí las autoridades recibieron a Manuel Ron, quien es presidente de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. El motivo, la modalidad de la reunión, es justamente instalar una oficina de la mencionada unidad en nuestro campus universitario. Estamos conversando aquí con las autoridades de la universidad para tratar de, bueno, primero de comentarles todo lo que está haciendo la agencia, las actividades, digamos los programas que van surgiendo que sirven para acercar al sector público, al sector privado, para que la innovación que se genera en las universidades vaya a la actividad privada y las empresas puedan innovar, sobre todo, y luego también conversando acerca de la posibilidad de que la agencia desarrolle alguna infraestructura dentro de la universidad para generar también, potenciar este acercamiento y que haya todo este gen de la innovación y del emprendedurismo sobre todo, pueda también estar cerca de los estudiantes, los estudiantes puedan hacer uso de todos los programas y todas las vinculaciones que la agencia les puede generar para acercarse al sector privado, a las empresas. Así que, bueno, creemos que es potenciar lo público-privado en esto de que la universidad pública se acerque al sector privado y que la agencia sea ese nexo. ¿La idea sería entonces que la agencia tenga una sede aquí en el campus? Claro, que pueda desarrollar una infraestructura, construir algo dentro del campo de la universidad, esa es una propuesta que trajo el gobernador y que, bueno, estamos todavía en los inicios de la charla, digamos, sobre los posibles diseños y posibles prestaciones que podría tener, pero bueno, es algo que estaría 100% por el lado de la provincia, en la inversión y, bueno, creo que sería muy potenciador de toda la inserción de la universidad en el sector privado. Por último, Manuel, ¿cuáles son algunas de las líneas de trabajo, algunos de los programas disponibles? Bueno, los programas, el primero que vamos a lanzar es un programa regional de innovación que busca que muchas ideas que están en el interior de la provincia de Córdoba se transformen en planes de negocios, en factibilidades concretas para que eso después pueda ser financiado, pueda ser invertido y se generan nuevas empresas. La idea de la agencia siempre es generar nuevos emprendimientos, nuevas empresas, que generen nuevos empleos, que le den laburo a los profesionales que egresan de las distintas universidades, entonces por ese motivo es que se van lanzando ese tipo de programas que algunos fomentan más la innovación, otros más el emprendedurismo, pero en ambos casos es potenciar eso, potenciar la generación de empleos, la mayor eficiencia de las empresas, para que el ecosistema de Córdoba siga haciendo punta. También en horas de la mañana se reunió a Turc en asamblea, recordamos que está en estado de asamblea abierta, permanente, para justamente ver la modalidad y la adhesión al paro del próximo jueves 9 de mayo. Recordamos un paro nacional que cuenta con la adhesión de todas las unidades obreras, por ejemplo, lo que es la CGT y también la CTA, dividida en sus dos secciones, esto es central de los trabajadores y la CTA autónoma. Escuchamos lo sucedido a través de la palabra de Daniel Garis, secretario general de Aturc. Todos los compañeros y las compañeras entendieron la gravedad de la situación que estamos viviendo los trabajadores, y no solamente los trabajadores, sino el país, porque realmente, con la aprobación, dándole la frutillita esa que hizo el diputado el otro día, aprobando la media sanción de la ley base, realmente nos deja en una situación triste y macabra, podría decirlo, con una palabra bastante dura, pero creo que es eso, creo que es un peligro de terror lo que va a venir para adelante para todos los trabajadores y para la sociedad argentina, es realmente vender en la Argentina, le pusieron un cartenito de venta y dentro de ese venta lo más barato que va a estar van a ser los trabajadores. Así que creo que los compañeros todos presentes hoy en la asamblea entendieron la gravedad de la situación que está viviendo el país, y al delegar todas las facultades al presidente se agravaría muchísimo más, y bueno, votaron por unanimidad el paro del próximo día 9 sin asistencia en lugar de trabajo. Se espera que sea un paro importante, teniendo en cuenta que ya hay muchos gremios que han confirmado la adhesión. Sí, 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 están esperando por lo menos Río Cuarto dentro del CGT, adhieren todos los gremios, dentro del CTA también, en el sindical también, estuvieron trabajando todo lo que es gremial y social en el Río Cuarto adhieren, entiendo que va a ser masivo, y a nivel nacional también, todos los principales gremios ya hoy sacaron otro comunicado en adhesión, más allá de que en gobierno ya están hablando del antipiquete y todo, la ministra Burri anda con todos esos temas para tratar de que no se produzca el paro, pero va a ser masivo sin ninguna duda, yo creo que el país va a estar parado el día 9, y es una herramienta que tenemos los trabajadores para decirles basta a todo lo que están haciendo. ¿Creen que la mayoría de los trabajadores tienen noción de lo que se está tratando y votando en diputados y cómo le puede afectar en su día a día? No, creo que no tienen noción, por eso hoy me tomé un tiempo bastante largo para explicar lo que se aprobó el otro día con la ley de bases, me han faltado muchísimos puntos obviamente, pero creo que la gente no tiene noción y se cree que simplemente es una ley que no nos va a perjudicar mucho y realmente atrás de esa ley, vuelvo a decir, se está vendiendo la soberanía del país directamente, pero creo que la obligación nuestra y de los medios que son ustedes, es de recalcar lo que está pasando o lo que los diputados están aprobando, que se creen que no son parte del gobierno pero ellos son parte del gobierno, porque ellos son los que aprueban las leyes y ahora los senadores, espero que sean más conscientes que los diputados y que tomen conciencia de lo que están por hacer y no voten esta barbaridad que es la ley de bases. Recordamos que la modalidad de la asamblea que decidió la adhesión masiva al paro nacional del jueves 9 de mayo es sin asistencia a los lugares de trabajo. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, nos ocupamos de la salud, vamos a hablar con Sonia Pico, integrante del área de salud ocupacional de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, el tema son los esquemas de vacunación ya están abiertas las inscripciones hasta el 2 de junio próximo para lo que es la vacunación acerca de la hepatitis B, la doble adultos y la fiebre hemorrágica argentina. La campaña de vacunación se trata de iniciar esquemas a trabajadores que han ingresado nuevos a la universidad o completar esquemas a aquellos trabajadores que se han colocado las vacunas y que por alguno u otro motivo no han terminado de completar el esquema. Las vacunas que se van a colocar son 3, la doble adulto o más comúnmente conocida como antitetánica, la hepatitis B y la fiebre hemorrágica argentina. Ya está en marcha la campaña, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Quiénes desean completar estos esquemas? Sí, la campaña ya está en marcha, se abrió un formulario de inscripción donde todos los trabajadores de la universidad se pueden inscribir y pueden seleccionar qué vacuna quieren colocarse. Pueden hacer una o dos o tres, cualquiera. Y el formulario de inscripción dura un mes. En un mes se cierra y ahí se hace todo el conteo, no solo de los trabajadores que se van a vacunar, sino también de la cantidad de dosis que vamos a necesitar para vacunar a esos trabajadores. Y luego, ¿cuándo comenzaría la colocación concretamente? Bien, una vez que se cierra el formulario de inscripción, ahí se hace el conteo de cuántos trabajadores son, a su vez cuántas vacunas, porque puede que un trabajador elija colocarse las tres vacunas, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuántas dosis de cada vacuna necesitamos, ir a buscar, hacer toda la gestión para que nos proveen las vacunas y comenzar a vacunar. Suponemos más o menos que todo esto llevará un 15 días, mediados de junio ya podríamos estar concluyendo con la vacunación. ¿Cómo surgió este esquema de vacunación? ¿Por qué es importante completar este programa? Bueno, esto surgió en el año 2010, se inició en primera instancia con la antitetánica y después se agregó la hepatitis B y en el 2011 hicimos, pero muy específico, una campaña de vacunación de fiebre hemorrágica argentina. Esto ya viene con una continuidad, por eso es importante que si algún trabajador no tiene completo el esquema o no se acuerda, que se inscriba, nosotros tenemos todo el registro de las vacunaciones que hemos hecho, entonces en el momento de hacer toda esa discriminación y hacer todo el estudio de las vacunas que vamos a necesitar, vamos a ver si hay un trabajador que solo necesita el refuerzo de la antitetánica de los 10 años, no es lo mismo que aquel trabajador que va a iniciar el esquema. ¿Y la colocación la realizan aquí en el área de salud ocupacional? Sí, en primera instancia la vacunación va a ser acá, se va a convocar, primero se va a discriminar a los trabajadores de qué facultad o qué departamento son, de qué áreas y se los va a ir citando en hora, con día y hora para que vengan a colocarse la vacuna, hay que hacer toda una organización porque está haciendo mucha la inscripción, la convocatoria que estamos teniendo, entonces bueno, hay que organizar un poquito eso. Recordamos entonces que ya está abierta la inscripción y vence el próximo 2 de junio. Vamos a pasar ahora a la última información del día de la fecha, se están reestableciendo, se están haciendo modificaciones en los distintos anfiteatros que posee nuestro campus universitario. A tal efecto, dialogamos con Ezequiel Tardivo, quien es el secretario de Coordinación Técnica y Servicios de nuestra institución. Diseñamos un plan de mantenimiento y bueno, uno de los lugares a intervenir eran los anfiteatros. Inicialmente se hizo toda la pintura exterior, la enviabilización de los techos y bueno, luego se hizo toda la pintura interior del anfiteatro y del escenario. ¿Esto es en todos los anfiteatros del campus? Sí, la intención es hacerlo en los cuatro anfiteatros, por fuera ya se ha hecho la pintura de los cuatro y en los techos se ha también hecho la empeabilización de los cuatro y bueno, interiormente hemos terminado, este es el primero que terminamos y nos quedan tres más, que bueno, es toda una coordinación con la gente de Bedelia para que estén libres durante una semana para poder pintarlos. Además de la pintura se han reacondicionado distintos elementos que conforman los anfiteatros. Sí, sí, también el escenario se ha impuesto, el escritorio del docente es nuevo también y desde el área de Bedelia se hace el mantenimiento de todos los bancos diariamente, así que bueno, estamos dejándolos en buenas condiciones para las clases habituales y la idea también que son lugares donde se reciben a los estudiantes del secundario, entonces queríamos también que quede una buena imagen de esas visitas. ¿Qué otras obras están realizando? ¿Qué otras intervenciones llevan adelante? Se sigue adelante con cuestiones de impermeabilización en todo el campus, se terminó el aula, el ala blanca de económicas, el hospital de clínica de agronomía veterinaria y ahora se va a continuar con la guardia y con el pabellón 3 que tiene una membrana muy vieja y desgastada, así que vamos a continuar con esos dos lugares. ¿Y se está realizando también una campaña de utilización consciente de los recursos de nuestra universidad? Sí, se hizo una campaña gráfica inicialmente y también estamos haciendo todas las intervenciones desde el área de electrotecnia, hemos reemplazado ya 300 tubos LED y tenemos para seguir reemplazando, también en las luminarias hemos reemplazado varias luminarias viejas por luminarias LED y se han sectorizado algunas luminarias que estaban muy redundantes, esas se han definido apagarlas y dejarlas las prioritarias. Se hace hincapié en que no es solo una cuestión económica sino también una cuestión ambiental. Exactamente, viene desde el programa Crear Ambiente, se había estado trabajando el año pasado en cuál era la campaña de realizar, a qué apuntar y bueno, se apuntó inicialmente a todos los consumos de gas, electricidad y agua. La campaña apunta a esos tres elementos. Y con esta información nos despedimos hasta el día de mañana, recordamos hoy martes 7 de mayo una nueva reunión en el Consejo Superior, estaremos por supuesto con todos los detalles y los pormenores en la edición del día de mañana. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!